El éxito de un país no depende de su tamaño, sino de su visión. El éxito de un país no depende de su vida. El éxito de un país no depende de su vida. El 29 de octubre de 1982, nace CINDE como pieza para apoyar este nuevo modelo. A política sin fines de lucro y privada, fue declarada institución de interés público en 1984. Bajo la consigna de generar oportunidades para los costarricenses, el rol de CINDE ha sido ser un puente para conectar las tendencias globales con las capacidades internas de Costa Rica. Dar continuidad en el tiempo a los esfuerzos país por atraer empresas multinacionales líderes. Impulsar la mejora en clima de negocios. Los informes mundiales de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo han señalado a Costa Rica como uno de los países más exitosos en materia de atracción de inversiones. Y han mencionado directamente a CINDE como una agencia de promoción de primera línea que ha logrado colocar a Costa Rica en un espacio de desarrollo más dinámico y ha canalizado la inversión extranjera hacia sectores donde el país es más competitivo. Recientemente, el Centro de Comercio Internacional realizó una evaluación comparativa en donde, de las 50 instituciones evaluadas a la fecha, CINDE calificó como la mejor agencia de promoción de inversiones, destacando su búsqueda de excelencia y visión innovadora. Hoy, Costa Rica es muy distinta a lo que fue hace 35 años y el aporte del sector multinacional, impulsado de la mano de CINDE, es innegable. 35 años atrás, Costa Rica supo levantarse y trabajar por su futuro. Hoy, orgullosa del camino recorrido, es campo fértil para actividades cada vez más sofisticadas que encuentran en el talento costarricense y en un país abierto al mundo oportunidades para crecer. Costa Rica fija su mirada en el futuro, con el mismo entusiasmo y espíritu de transformación de aquel entonces. Los retos son distintos. La tecnología ha cambiado el mundo y el paso del cambio será cada vez mayor. Oportunidades hay muchas y, nuevamente, podemos ser parte de ellas. CINDE, un motor de oportunidades.